¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes no han visto nada porque yo corté todo, pero acabo de empezar una partida y perdí en dos segundos. No me pregunten cómo, pero acabo de perder. Me voy a escoger a este que normalmente me va mejor jugando con este. Así que vamos a empezar. ¿Qué es esto? ¡Ah, el amor de papá! Perfecto. Muy bien. A ver, papá, atácalo. Atácalo, papá. ¡Uy, qué lento es! Bueno. Vamos a continuar por acá. ¡Ah, estos no son los que saltan! Pensé que eran los que saltaban. A ver. Pero si se mueren de una vez. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a continuar por acá. A ver, ¿qué me das? Bueno, ahí tengo un corazoncito. Ahí está, ¿qué me da? ¡Uh! 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 ¡Perfecto, perfecto! Eh, al ratito busco la sala secreta mientras me dedico a ver si me encuentro alguna mejora para las lágrimas porque con esto no puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! A ver, espérate. Muy bien. ¿Esta qué me da? ¡Imperor! ¡Ehm! ¡No! Lo dejo para después. ¡Oh! ¡Puedo entrar a la tienda! Sí, claro. Como tengo dinero, no voy a romper la máquina. O sea, casi ni he jugado y para romper la máquina y quitarle... Es más, voy a dejar abierta la sala. Listo. ¿Y aquí qué hay? ¡Uh! A ver, ¿hay algo? Interesante. ¿No hay aranel? ¡Ah! Bueno, no hay aranel. Ok, me acabo de eliminar. ¡No! Bueno. Sigamos. Espero al menos mínimo llegar a esta mamá. A ver, aquí ya había ido. ¿Cuánto llevo grabando? Bueno, no tengo ni la menor idea porque acabo de hacer un corte. Y bueno, no me dieron nada de estos jueguitos, así que vamos. ¡Ay! No puedes correr más rápido, Isaac. A ver... ¿Qué nos falta? Por acá abajo. Y... ¡Oh! Allí hay de los que saltan. A ver, a ver, a ver. Ven aquí, ven aquí. Eso. A ver. Ustedes dos no se muevan. Quietos. Les habla la policía. ¡Ay! Se murieron. ¡Qué pena! ¿Y no hay una piedrita con cruz por ahí? Eh... No, ¿verdad? No. 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 Es chau, me voy. Ok. A ver, ¿y este guato qué? Uy, 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 ayuda del pie no podría ser esto a ver vamos a ver de joker esto creo que me llevaba directo hacia la sala del demonio la guardaré para después vámonos ok eso es nueva el vestido muy bien vamos a ver que hay por aquí por la derecha a ver muérete mosquita muérete mosquita muérete mosquita muy bien a dónde a dónde a dónde no se pregunten cómo carajo moría en la anterior a ver qué hay aquí adentro qué es eso no quiero arriesgar vida así que vamos a abrirle aquí qué es esto creo que esto no es bueno si dice quiere decir que no es bueno qué es eso no 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 me digas que no 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 ya se arruinó la partida creo que ya se arruinó la partida no oye espérale hacer no me gasto bombas cuando eso hay rayos 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 mientras tengo que andarme cuidando ahora de que no me salga la bomba pedorra literalmente hablando a ver vamos a ver por acá abajo no 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 a ver que te apagas fueguito gracias que hace esto a ver voy a excluzar corriendo a ver si no me peguen ah se apagó un con eso por cierto que no me puedo quedar mucho rato tengo que conseguir algo que me aumente las lágrimas porque no puede estar así a ver vamos a ver si por acá hay de pura casualidad algo que me aumente las lágrimas alguna mejora para las lágrimas por ahí esa bomba pedorra no me sirve para nada hoy se murió que si me mata pues no puedo hacer nada así que me voy yo creo que ahora sí sería una buena opción darle al joker a ver qué me sale pero primero quiero ir a matar al jefe final bueno el jefe de este nivel a ver con quién me toca un monstruo ah este es ay mergas por qué me hacen esto ey por qué me ponen una sala tan chiquita no se vale no si me hubieran puesto una normal este sería más fácil bueno monstruo es fácil cada cuánto pongo la caca oh squishy perfecto ya me siento satisfecho a ver qué tenemos aquí ay esta qué hacía esta qué hacía esta qué hacía qué hacía creo que era algo bueno no el contrato no me acuerdo qué era lo que hacía pero me acuerdo nomás me acuerdo que era algo bueno a ver y me pregunto si se me estaría escuchando ah qué onda todo el juego de after being a stress es muy nuevo para mí no lo no lo había jugado ya lo había comprado desde siempre pero no lo había jugado a ver ay miren no necesité gastar mi joker así que lo puedo usar después no quiero arriesgarme a saber si esa cosa me hace daño o no pero por si acaso mantengo mi distancia oh perfecto ahora ya puedo abrir todas las llaves de esta sala las llaves hay nomás las salas a ver vamos a ver a ver y si ah interesante creo que no está tan mal esto de que haga deje mi pedacito de caca explosiva ahí que no salga la caca que no salga la caca que no salga la caca que no salga la eso a ver ya puedo cruzar ya no creo que la caca solo sale cuando disparo oh rayos rayos ok voy muy mal de vida esto no puede ser bueno algo me dice que no debía haber hecho el trato con el diablo muy bien veamos me arriesgo a ir a la otra sala es que necesito algo de vida capaz si con el jefe me dan algo de vida pero no sé a ver quiero asegurarme esa cosa casi me come muy bien vamos a ver que hay acá las grimas espectrales si puedo cambiarlo me lo llevo no me lo llevo me lo llevo no me lo llevo si me lo llevo a ver que hay por acá el boomer ay no tengo dinero es que el boomerang yo no fui dos moneditas si me alcanzo para el boomerang no es que si quiero el boomerang a ver lo siento pero si quiero el boomerang listo no es que el boomerang uy wey casi me choco con eso cuánto llevo grabando 15 minutos menos 5 minutos de lo que le acabo de cortar al video yo creo que vamos bien bien perfecto uy 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 oh muy bien oh rayos se me olvida que esta es continuamos se me olvida que había puesto mute más daño perfecto y ya no hay nada más no me voy no me quiero arriesgar a la sal a la sal saluda vato hola ahora si te escuchas por el micrófonote aquí anda a ver vamos a ver que hay por acá megas megas se me olvida que hago caca a ver vamos a ver que hay por acá ay 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 a ver que es el vato de los cuerdos se llama Lázaro Lázaro si se llama Lázaro es Gerardo no es Rodolfo rayos 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 no sé Giuseppe Giuseppe todo le quieres cambiar el nombre Giuseppe rayos estoy a punto de morir eso no es bueno rato me puedo quitar la ropa la gente de YouTube no no gracias suerte uy uy ok ya estoy prestando atención a la pantalla pero te estoy viendo ahí no será el que me imagino que no sea que no sea que no sea ah no y este vacho que hace mira hay un hongo arriba hay que acá abajo también hay un hongo fumatelos no bueno no sé si se pueden para que puedas volar por ahí si claro y luego que quieres que me monten un potro con forma de pony monten ese vato que te está siguiendo dale uso monedas pero mira ya me las puedo traer no que le salieron patas que pepepepe no se tragó mi dinero no 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 pinche ojete te pasas de chosto se comió mi dinero como se lo sacas no tengo ni la menor idea pero le acaban de salir patas mete el dedo a ver acércate acércate así que rico ok ya aquí es tu miniatura a ver y por qué la calavera azul no se mueve porque no la estoy viendo uy uy no sabía que esta cosa tragaba dinero literalmente porque lo acabo de agarrar así que pues en realidad no sé cómo funciona este compañero funciona mejor que tú me eché un pedito a ver vamos a ver que hay por acá con cuidado que no me salga la caca explosiva ese es el 2 mande ese es el 2 el after es el revir pero con el dlc de after ah o sea si me puedo unir yo y quitarte las vidas no no se te pases de chosto estoy grabando no no te pases de chosto estoy grabando nomás una no 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 te pases de chosto te quito una vida ya no no tú siempre tú siempre te quedas mis vidas pues come tierra ay mergas todavía puedo hacer caca ay y me dio necesito necesito algo de vida estoy arriesgando mucho es nomás ese gordo ah no por acá no es oye no me repegué el camarón ey no 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 sáquese si que pedo yo no 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 puede estar la sala secreta acá tampoco rayos la sala secreta es lo único que me puede salvar en este momento tengo media vida claro y me muero de la forma más patética posible en serio tenía otra vida hubiera sido más útil y bueno que te dejaremos esto por acá lo mejor ahorita grabó un vídeo con este vato de acá y espero que les haya gustado no olviden darle like suscríbase si quieren ver más vídeos y nos vemos hasta la otra chao